Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En este vídeo os voy a dar las que yo creo que para mí son las 10 mejores cartas poco comunes de esta colección, la nueva colección de Magic y que son esas típicas cartas en las cuales gastar unos poquitos comodines o abrir unos poquitos soles para ver si te salen merece bastante la pena. Creo que es una colección muy, pero que muy buena en ese sentido. Es decir, normalmente las colecciones de Magic, las cartas más poderosas son raras o son míticas y encontramos pocas comunes y pocas poco comunes que sean realmente jugables o buenas. Pero en esta colección creo que el fuerte está ahí, precisamente en las poco comunes. Así que, por ejemplo, una carta como Llevar a las Raíces, que es una especie de trofeo de la Asesina, sí, por 4 de mana es un poquito cara, pero sigue siendo buena. Lo que pasa es que si tienes Delirio, es decir, 4 o más tipos de cartas en el cementerio, pasa a costar únicamente a 2 de mana y destruye cualquier permanente que no sea tierra. Así que realmente una carta, para el precio que tiene, para el coste que tiene en cuanto a mana, realmente muy eficiente. De las mejores infrecuentes de la colección y una de las mejores cartas de la colección también, sin ninguna duda. Luego tenemos también en el coste 2 esta criatura de colores grull roja-verde, el mimbrense incendiario, que llama muchísimo la atención. En estándard es bueno, yo creo, por 2, un 3-2 prisa, típica criatura agresiva roja-verde, que podría encontrar hueco en muchos mazos grull agresivos. Por cierto, además es artefacto, lo cual puede ser incluso positivo para generar sinergias en mazos de artefactos, pero ya con delirio se vuelve loca totalmente, ya delira totalmente a esta carta. Porque con delirio, con esas 4 cartas en el cementerio, con esos 4 tipos de cartas en el cementerio, gana más 1 más 1 y arrollar. Y estaríamos hablando de una criatura de coste 2, que es un 4-3 arrolla-prisa, brutalísima. Lógicamente en estándard es un poquito más complicado tener ese delirio, nunca lo vas a poder tener en el segundo turno, ni en el tercero prácticamente, pero en formatos más antiguos, va a ser una carta que va a dar juego, en formatos más antiguos, en el segundo turno es factible en algunos formatos, pero de tercer turno ya sí que es bastante factible en formatos más antiguos que estándard. Así que cartas muy a tener en cuenta para, sobre todo, formatos antiguos, yo creo, por su tremenda velocidad y agresividad. También tenemos, yo creo que esta sí que es una carta de estándard, que va a haber mucho juego, el brillo inquisitivo. Digo que va a haber mucho juego porque seguro que va a haber mazos de encantamientos, y esta es como la carta soñada para los mazos de encantamientos. Ella misma es encantamiento, es un punto muy fuerte a su favor. Por 2 de mana es un 2-3, o sea que encima está bastante bien de estadísticas. Hace que cuesten 1 menos los encantamientos y 1 menos los costes de apertura, se entiende, las salas, las salas y abrir las puertas de las salas, tanto jugar la sala como abrir la puerta de la sala. Entonces, creo que es una carta bastante interesante en ese sentido, para los mazos de encantamientos en general, y ya si es un mazo de salas, pues todavía mejor carta, muy a tener en cuenta. Como digo, creo que es crucial el hecho de que ella misma sea encantamiento porque dispara las habilidades y genera las sinergias de encantamientos, y eso es muy valioso. Vale, ojo, los mazos de sacrifice. Los mazos de sacrificio creo que vienen con mucha fuerza, al igual que los mazos de encantamiento, y gracias a cartas como esta se van a ver muy potenciados. Solamente por 2 de mana es un encantamiento, por tanto, ojo, que no solamente es para mazos de sacrificio, sino que ella misma es un encantamiento para generar sinergias de encantamientos, también si las llamamos. Y es un permanente que se queda en mesa, que luego también podrás sacrificar. El caso es que cuando entra en juego, puedes sacrificar otro encantamiento o una criatura. Puedes, ni siquiera es obligatorio, pero vamos, normalmente en un mazo de tipo sacrifice te interesa, porque además, si lo haces, robas 2 cartas. Típico hechizo de sacrificio y robo 2, buenísimo, ¿no? Eso sí, es rojo-negro, pero bueno, es una pequeña pega, que tampoco es tanta, porque normalmente los mazos de sacrificio suelen ser rojos-negros, ¿no? Bueno, además, cuando entra en juego, bueno, mejor, perdón, cuando sacrificas el júbilo perturbador, que en un mazo de sacrificio va a ser súper fácil, manifiestas miedo, que es esta nueva habilidad tan buena que sale en esta colección y que, por tanto, convierte esta carta en un potencial 3x1 con sinergias adicionales. Creo que es una carta tremenda y que va a ser una de las impulsoras de que los mazos de sacrificio den mucho juego y mucha guerra en este próximo formato estándar. Protegido por fantasmas es seguramente una de las mejores cartas de esta colección. Por solamente 2 de maná es el típico removal que exilia mientras permanezca en juego, ¿vale? Entonces exilia cualquier criatura mientras permanezca en juego por solamente 2 de maná y eso creo que está bastante bien. Bueno, de hecho, en las criaturas es cualquier permanente que no sea tierra. Puede exiliar una criatura, pero también puede exiliar un artefacto, un encantamiento, un placebooker, o sea, súper versátil. La pega es que no se va a poder jugar en mazos de control, solamente se va a poder jugar en mazos con criaturas, porque es obligatorio que encante una criatura que tú controles. Y si dices, ay, pues se te la matan, pues ya está, no te la han liado. Ya, pero bueno, a la criatura le va a dar, además, por si fuera poco, más 1 o más 0, vínculo vital y rebatir 2. Rebatir 2, bueno, ya sabéis que rebatir 2, o rebatir en general, significa que si un oponente le hace objetivo con hechizo o habilidad, dicho hechizo o habilidad, se contrarresta a menos que pague un coste adicional. En este caso sería 2. O sea, que encima protege a la propia criatura a la que estás encantando, le da más 1 o más 0 y vínculo vital contra otros mazos agresivos. Está genial y exilia cualquier permanente que nos atierra por solo 2 de mana. Es que, ¿qué más queremos? La carta es buenísima y, además, como digo, es infrecuente. Haceos con ellas porque las vais a aprovechar y las vais a jugar seguro en todos los mazos blancos de criaturas, ¿no? Bien, otra carta infrecuente muy buena es la domalada de Gremlins. Seguimos con más alimento de tipo encantamiento. Esta carta habría sido bestial si ella misma hubiese sido encantamiento. No lo es, pero aún así es bastante buena. Por 2 es un 2-2 y tiene inquietante. Siempre que juegues, siempre que un encantamiento entra en juego bajo tu control o abras una puerta de una sala, o no, perdón, abras por completo una sala, que no lo he dicho bien, creas un token 1-1 de Gremlins rojo. Por cierto, hay algunos Gremlins en esta colección y hay alguna referencia a Gremlins para generar sinergias con ellos, pero no creo que esta sea precisamente la carta para el mazo de Gremlins, dado que son de color rojo, ¿no? Y esta carta es azul y blanca. Pero bueno, es una carta que, sin límite, por turno, o sea, si meto 20 encantamientos en mesa nocturna, pone 20 tokens 1-1, o si abro 20 salas por completo, las puertas de las salas, que es un nuevo tipo de carta de la colección, pongo token 1-1 siempre, ¿no? Creo que la carta es bastante mejor de lo que pueda aparecer a primera vista, por eso de que no tiene límite. Luego tenemos también la nueva espadas en guadañas, o el nuevo camino al exilio, ¿vale? El path to exile, source to closers, típico removal de coste 1-1-1 instantáneo que destruye una criatura objetivo. Las otras dos que he comentado, las otras dos referencias previas, creo que son mejores, porque además exiliaban la criatura. Y esta lo que le da es al rival un manifestar miedo. Básicamente le da una criatura 2-2 y una carta al cementerio. Creo que era... Igualmente es buena, ¿vale? Igualmente esta carta es muy buena y se va a jugar seguro en todo tipo de mazos y en todos los formatos, al igual que se juegan las espadas en guadañas o el path to exile en todos los formatos. Pues otra carta más que se añade a la colección. Tan buena como las entreores. Quizás yo digo que es un pelín peor, pero vamos, no mucho peor. O sea, es casi tan buena como un path to exile o unas espadas en guadañas. Bien, seguimos. Egoísta, popular. Otra carta que, bueno, podría pasar completamente desapercibida o pensar que es una carta simplemente para jugar en formato limitado, pero nada más lejos de la realidad. Porque en este mazo que estoy comentando de sacrificio va a ser una pieza clave y puede ganar partidos. De hecho, puede incluso tener combos esta carta con los que ganará automáticamente. Básicamente por la segunda habilidad. O sea, por tres es un 3-2, ¿vale? Es una criatura que no destaca en estadísticas. Es brigón y es humano. Que, bueno, son buenos tipos de criatura, pero no es lo importante de esta carta. Lo importante es que, dice abajo del todo, siempre que sacrifiques un permanente, el oponente objetivo pierde una vida y tú ganas una vida. O sea, cada vez que sacrifiques un permanente hace de la vida de uno. Con lo cual, es una carta para mazos de combo que pueden sacrificar muchos permanentes. Es para mazos de sacrifice que pueden sacrificar muchos permanentes. Y tiene muchas sinergias actualmente en estándar con sacrificar cosas. Una carta que yo creo que puede ganar partidas ella sola. Y además tiene una primera habilidad que te permite sacrificar cosas, ¿vale? O sea, pagando dos y sacrificando criatura o encantamiento que estás deseando sacrificar criaturas o encantamientos en este tipo de mazos, gana indestructible. Y la giras. No es muy importante darle indestructible. Bueno, es una pequeña protección. Es un extra. Y girarla, que es una pega. Pero bueno, como digo, carta muy buena y creo que es mucho mejor de lo que la gente se piensa, ¿no? Caos de medianoche. Esta carta me encanta. Puede parecer poquita cosa. Es de Gremlins, que os estaba comentando antes. Por cuatro, conjuro. Crea tres Gremlins rojos 1-1, ¿de acuerdo? Y les da a todos tus Gremlins vínculo vital, amenaza y prisa hasta el final del turno. Ojo a los mazos rojos blancos agresivos o mazos de Gremlins que puede esto dar. Creo que la carta parece mala y no lo es. Creo que puede ser un pequeño susto para mazos de tokens, para mazos agresivos. Creo que tiene muchas, muchas bazas a favor para ser una carta interesante y que acabe viendo juego. Hace unos tiempos, hace unos tiempos digo, hace pocos años tuvimos en estándar una carta parecida a esta que se llamaba Refuerzos Decididos, buscadla si queréis, y llegó a haber bastante juego en estándar en mazos rojos blancos agresivos. Era prácticamente idéntica a esta. No la voy a explicar ahora porque no viene al caso. Refuerzos Decididos, repasadla, y me comparáis con Caos de medianoche. Creo que era Refuerzos Decididos, roja blanca, de coste 4, de M19 o M20, el mismo coste que esta. Luego, bueno, esta carta me sorprende que sea infrecuente. Yo esta carta, vamos, si no me dices la rareza y me preguntas ¿qué rareza crees que tiene esta carta? Yo diría rara o incluso mítica. No por ella misma sino porque tiene una sinergia por ahí en otra carta de la colección que te permite ponerla directamente en juego gratis. Vamos a explicarla, ¿vale? Al Tanak, el llamado tres veces. Por 7 es un 9-9 arroya. Obviamente, para pagar 7 por ella es un poco cara. Para reanimarla desde el cementerio hay opciones mejores como Atraxa. Es decir, no es una carta buena por sí misma, ¿vale? Pero dice, si es objetivo de un hechizo habilidad que controla un oponente, robas una carta, ¿vale? Un pequeño extra que tiene pero lo interesante de esta carta es la última habilidad. Puedes pagar 2, descartarla y regresar una tierra del cementerio al juego. Es decir, es un rampeador de coste 2 y rampeadores de coste 2 son muy poco habituales en estándard y los que hay o cuando los hay se suelen jugar bastante. Ya sé que el color verde está un poco en el pozo pero esta carta combina con otro infrecuente que te permite ponerla directamente en juego gratis, ¿vale? Y creo que Al Tanak combinado con esta carta es muy, pero que muy interesante para mazos verdes de rampeo. Ya veremos si los mazos verdes de rampeo vuelven a despuntar como lo hicieron en años previos. Actualmente sí que hay algún mazo verde de rampeo pero no es verde el mazo es una domain de 5 colores y el verde y el rampeo lo lleva pues un poco por eso, por esa base de maná pero no está orientada realmente al rampeo propiamente dicho, ¿no? Y bueno, estas son las 10 cartas infrecuentes mejores de la colección. Esta última criatura que os he dicho combinaría con esa otra criatura que la reanima gratis o mejor dicho que la pone gratis en juego y creo que las cartas infrecuentes son realmente muy, muy, muy buenas hemos visto un montón de cartas buenísimas y creo que os agradece un poquito que lleguemos a una colección que quizás no tiene demasiado poder en sus raras y en sus míticas pero a cambio las infrecuentes y las comunes son bastante decentes, ¿no? Así que no tendremos que gastar demasiado dinero o demasiados comodines en tener las cartas que necesitamos para mejorar un poquito nuestros mazos. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.